Pues aquí estamos estrellitas Me río nada más pensar en Bob Esponja Bob, que ya sabéis que es una esponja cuadrada y de color amarillo Que junto a su mejor amigo Patricio Tiene un montón de aventuras en el fondo de bikini La ciudad en la que viven en el fondo del mar Ay, cuantos comentarios bonitos que me escribís Muchísimas gracias estrellitas Os gustan mucho este tipo de vídeos que hago Y ha hecho algunos personajes Peppa Pig, Ladybug ¿Qué más he hecho? A los casimeritos He hecho un montón de cosas Bueno, todos los de encanto, claro Por supuesto la última película de Pixar De Red Si tenéis mucha ilusión porque hagan otros personajes Por favor, decídmelo en los comentarios del vídeo Porque ya sabéis que me encanta hacer Todo lo que me pedís y lo que me decís Vamos a seguir ahora con la cocina A ver qué tal nos sale A ver, la pared es verde, eso es fácil Porque tenemos en Toca Life Un montón de accesorios y de colores de paredes Y de suelos, ¿verdad? Para hacer este tipo de vídeos que a mí me encantan Es como los makeovers Pero mejor, ¿no? Bueno, más original O por lo menos cambia uno un poco Y hacemos algo especial En este caso lo de Bob Esponja Me gustó mucho también cuando hice a Peppa Pig La verdad me lo pasé muy bien Y con todos los de encanto Porque bueno, encanto Yo creo que va a ser la película favorita De mi vida Yo creo, me encanta esa película Bueno, vamos a seguir por aquí Hay un montón de cositas así en madera Que nos viene muy bien para hacer la cocina Vamos a ver Vamos a poner un montón de cangreburgers Porque como ya sabéis Bob es una esponja de mar Que vive en una piña En la ciudad de fondo de bikini Con su caracol Geri como mascota Y Bob Esponja Trabaja como freidor En el crustáceo Cascarudo O crustáceo crujiente Junto con su vecino Calamardo Tentáculos Me hace mucha gracia los nombres Es el mejor amigo de Patricio Estrella Y le encanta soplar burbujas Y pescar medusas También es uno de los estudiantes De la escuela de navegación De la señora Paz Donde por cierto Estrellitas Ha suspendido el examen El examen final Es que me da risa Me acuerdo de la cara de Bob Esponja El examen final Lo ha suspendido tantas veces En fin Que no puede conducir No consigue tener la licencia de conducir Una cosa Estrellitas Que me hace mucha gracia De Bob Esponja Es la ropita que lleva ¿No? Alguna vez ha salido en pijama Pero normalmente sale Con su camisita blanca Su corbatita roja Sus pantalones color café Su cinturoncito negro Y es muy gracioso Con esos dentolines que tiene Curioso O gracioso también Porque el pantalón y la camisa Los tiene como juntos ¿No? Como pegados Siempre unidos Como si fueran una sola prenda Sus mangas están separadas de la camisa Y no se las quita Junto con esta Por ejemplo Lleva sus mangas Junto con el traje de baño O sea que va con las mangas A todas partes Los calcetines son blancos No sé si os acordáis Con franjas rojas y azules Y los usa hasta la rodilla Y sus zapatos son negros y brillantes Con forma de esfera En la parte delantera Ahora cuando acabe con la casita Vamos a hacer a los personajes Voy a intentar encontrar Lo más parecido posible Lo vamos a ver enseguida Pero que divertido Hacer la casita esta De Bob Esponja Vamos con la librería No hay problema No hay problema con las estanterías Y llenarlas de libros Pero el tobogán Me parece que no lo voy a poder poner Porque no hay tobogán Ay que lástima Bueno lo vamos a llenar de libros Y ahora os voy a enseñar El resultado final De la casita Este es el dormitorio La librería La cocinita Mirad que mona He puesto un montón de plantitas Así Las que hay debajo del mar El baño La sala con la televisión El sofacito verde Que mono Y ahora vamos con los personajes estrellitas Bueno El protagonista claro Bob Esponja Bueno es interesante Que Bob Esponja Se describe a sí mismo Como dulce Bueno Divertido Alegre Trabajador Y digno de confianza Tiene una mueca dentada Una cara súper expresiva Y un cuerpo cuadrado Ay por favor Que divertido Bueno la nariz así como Como larga Yo creo que así está bien La boca abierta Con los dientes Le vamos a poner un montón de pecas Para hacer como esos puntitos Que tiene él A ver un pantaloncito Con una camisita A ver si hay alguno Con corbatita Mmm Bueno Vamos a seguir con su amigo Con Patricio Patricio Estrella Que es una estrella de mar De color rosa Y es su mejor amigo Ya sabéis Bueno Usa un bañador verde Con dibujos de flores Púrpura Como veis en la foto Y no usa camisa nunca Así que bueno Aunque usa un traje marrón En sus momentos especiales Y para dormir Está siempre digamos En ropa interior No tiene pijama Ni nada Eso sí Se pone un gorro De color verde Bueno pues yo estoy aquí Buscando un bañador Este verdecito Yo creo que es el que más se le parece Pues ya está Ya tenemos a Patricio Estrella Y ahora vamos con Calamardo Por cierto que estoy pensando Que no sé si en todos los países Se llamaron igual Si me lo decís en los comentarios Del vídeo Me encantaría saberlo Si también en otros países Se llamaba a los personajes Así Calamardo Patricio Estrella O tenían otros nombres Bueno vamos a poner aquí A Calamardo Con este naripón Pero que nariz Más grande Así como caída Es casi como un esqueleto ¿No? No sé Calamardo tiene mal carácter ¿Eh? ¿Os acordáis? Es malhumorado Excéntrico Manipulador Egoísta Perezoso Pretencioso Cínico Hostil En fin que lo tiene todo el pobrecito Y trabaja como cajero En el restaurante Crustáceo Crujiente Bueno aquí lo tenemos En la librería Leyendo su librito Aquí está Bob Esponja En la cocina Va a hacer una Una hamburguesa Una cangreburger De las suyas especial Vamos a ver A ver Ay que buena pinta Que rica Bueno me gusta Me gusta mucho Un montón El pelo de Bob Esponja Y el de Patricio Estrella Por favor Que guay ¿No? Espero que os haya gustado Muchísimo Estrellitas Toda la casita Y todos los personajes De Bob Esponja Nos vemos en el próximo vídeo Os mando un millón De abrazotes Llenos de estrellitas Chao 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 Chao